Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos, Yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos, el que permanece mío en él, ese da fruto abundante. ¿Qué indicaba Jesús a los apóstoles? Que para que su apostolado diera fruto, necesitaban una vida interior intensa, una unidad con Jesucristo. Únicamente sintiendo en nosotros el amor de Dios, podemos transmitirlo al prójimo y ser en nuestro mundo testigos del Evangelio. Gracias por ver el video.